La leyenda del sumidero. Hace siglos, cuando los españoles llegaron a conquistar América, los indígenas Nandalumi de Chiapas fueron uno de los pueblos que opusieron más resistencia a perder su identidad y costumbres. En 1524, cuando Luis Marín llegó a la región con sus soldados, a la fuerza impuso su religión sobre la comunidad, que valientemente se negó a convertirse al cristianismo. Esto provocó que Diego de Mazariegos apareciera con más hombres armados, buscando someter a las familias Nandalumi. Españoles e indígenas se enfrentaron en el peñón de Tepechia, del cañón del sumidero, en una sangrienta batalla. Por desgracia, los conquistadores llevaban ventaja. Al darse cuenta de la derrota inminente, familias completas de indígenas comenzaron a lanzarse por el precipicio, prefiriendo la muerte a estar a merced de los hombres blancos. Solo al ver que tantas personas estaban dispuestas a quitarse la vida por voluntad propia, Mazariegos decidió terminar con la guerra. Y los pocos habitantes que sobrevivieron en la región fundaron con el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas. ¡Pasusus! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja!